muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan y naura diagnostics en esta ocasión tenemos un vídeo un poquito diferente oscuro quiero presentarles algunos algunos de los escándalos lounge y para que ustedes vean cuál es su mejor opción o cuál les conviene comprar perfecto vamos a comenzar de la siguiente manera algo rápido rápido todos todos desde este que es el más básico aquí tiene su cable este se llama conector ob2 aquí tenemos el otro conector ob2 ob2 todos los que son de ok conector ob2 lo mismo y este individuo es inalámbrico déjenme traigo el para que vean la interfaz muy bien esta es la interfaz igual ob2 este es bluetooth entonces se comunica a través de esta que este inalámbricamente con este y ahí el resto son con alambre se dan cuenta están conectados con cable y este no es de no es de lounge pero también es a este es de la marca kimball en ahorita también vamos a hablar de este lo mismo ob2 porque estoy haciendo recalcando eso en vídeos anteriores me preguntan oye cuál me sirve para mi toyota 92 o mi carro 95 no ninguno de estos ninguno de estos porque el protocolo ob2 es del 96 en adelante entonces si tu carro es 95 hacia atrás no más que este este de aquí que es el más caro porque porque ese viene con todos estos adaptadores que esto viene siendo el ob de uno cuando cada fabricante decía yo le voy a poner a este tipo de conectores a mi puerto de diagnóstico yo lo voy a poner este yo este y así cada quien hacía lo que crea su programa su gana y por eso es que se ocupaban varios conectores por ejemplo miren de los de ford viejas estos son entonces ninguno de estos va a poder hacerlo más que este entrar a carros más viejos muy bien vamos a comenzar por ahí perfecto ahora vamos a cerrar esto ya está está todo olvidado que ni se usa pero bueno voy a conectarlos así de rapidito uno por uno para que vean cómo se ven y les voy diciendo así de rapidito no voy a irme completamente de qué es lo que hace cada uno pero sí para que se dé una idea más o menos cómo funciona muy bien aquí tengo los dos que vamos a checar ahorita pero antes de eso quiero mostrarles este este también desde la marca kimbolein me imagino que la noche debe tener algo parecido a esto es un simple escáner este es solamente un lector de códigos y puedes ver data o sea puedes ver la información del carro puedes ver códigos borrar códigos perfecto entonces así de rapidito no más para que vean no tiene códigos este ok y ya dice aquí live data y puedes entrar dice old data lo pones ok y esto lo más básico que hay y ya te dice aquí tus parámetros a que mostrar la temperatura y cosas así ok perfecto este solamente este tipo de escáner básico solamente pueden entrar a la computadora de motor nada más no hay de otra hasta ahí entran ven códigos y los pueden borrar como salimos ya tengo un vídeo de este aquí te dicen mira puede leer códigos puede borrar los códigos y ya otras cosas tengo un vídeo específicamente hablando de todo lo que puede hacer este escáner no se diga más el que sigue este es el que sí que viene siendo a ver qué dice aquí 123 crp 123 este es lo que tienen si le pongo da en los le pongo ok todo es así también miren con aquí dice ob de dos o ya éste puede escanear todos los sistemas yo lo tengo que estar moviendo de aquí de estos botones y flechas le pongo ok y en este miran por ejemplo aquí ya me dice for lo ponemos ahí tú tienes que ir seleccionando y ya empieza ahí a checar automáticamente que lo busque empieza a buscarlo ok así es como está la pantallita y tú tienes que estar aquí picándole a esto ok va a empezar a buscar y luego te empieza a preguntar cosas que si está equipado con con este con navegación y cosas así te pueden preguntar cierto tipo de cosas muy bien déjenme ahorita nomás para que esto no se haga muy lento ya que abre la pantalla les muestro otra vez aquí les estoy mostrando esto miren este escáner entra a todos los módulos miren está buscando todos los módulos que puede estar en la camioneta ok ahí dice por ejemplo está buscando el número 16 de 33 ok pues se va a agarrar buscando y déjenme que termine y ahorita les muestro muy bien con este escáner ya puede entrar a la computadora al módulo de la transmisión módulo de los frenos bolsas de aire body control módulos se dan cuenta o sea ya entra a los módulos con los que esté equipado el vehículo es la diferencia con el más sencillo y también te hace ciertas gráficas te puede graficar algunos algunos parámetros entonces que es la diferencia que ya puedes entrar a leer códigos en el módulo de la transmisión en el bc en puedes checar códigos borrarlos y verdad a ver la información de cada uno de esos módulos para eso es este escáner no es bidireccional más adelante hablaremos de que es bidireccional pero bueno este tienes que estar aplicando aquí es para lo que quieras hacer tienes entrar ahí ya te miren ahí está puedes leer códigos borrar códigos puedes estar data stream puedes entrar a ver aquí está la velocidad de los sensores de cada los que vayas seleccionando el switch del freno si le pisas y no le pisas bien cosas así ok esa es la idea todo es a través de aquí ok entonces ahora el que sigue vamos con el otro ahora le toca el turno a lounge 123 e ok este lo prendí de ahí y si se dan cuenta prende sin estar conectado los otros no los otros si requiere que estén conectados bueno miren la diferencia ya se ve mucho mejor ahora le voy a conectar lo conectamos aquí el puerto ob2 recuerden solamente en el ob2 y automáticamente mira ya empezó a buscar tengo que poner la llave pongo la llave y él solo sin picarle a nada empieza a buscar el número de serie ya te dice mira ya no más este es touch ya no tiene botones ya detectó aquí que es una 2 le pongo ok y automáticamente al conectarlo empieza a cargarse la batería bueno entonces vamos a ver ahorita básicamente es como el anterior a lo que éste puede hacer es que entra a todos los sistemas muy bien y ahorita creo que les muestro algo así de rapidito ahorita que haga todo su show vamos a prenderle a esta cosa bueno déjenme que se comunique a que logre entrar a leer todos los módulos y ahorita les muestro mira ya se está comunicando y aquí dice que si es una 2007 toda la información el número de serie lo ponemos que sí y empieza a escanear cada uno de los módulos bueno ahí va a empezar a ver si es canin se puede poner en español si ahorita les muestro eso déjenme que haga todo esto para que no nos tardemos aquí ahí va a ir a poco a poco va a empezar a checar eso muy bien porque ya cuando termina aquí te hace un reporte miren esa es la diferencia con nosotros y aquí te dice en el reporte que este problema es esto con esta camioneta en el módulo de la computadora existe esto donde la transmisión aquí existe eso muy bien entonces aquí ya puedes entrar directamente a lo cada uno de los módulos ven de cada uno de estos escáner yo tengo vídeos donde en este te muestro cómo trabaja todo lo que puede hacer y esto y lo otro y que le pasa así ok entonces más que nada es para que los vean cómo trabajan ahorita hace algo rápido ven entonces mira igual aquí te dice por ejemplo por ejemplo dar a stream por ejemplo puedes poner esto algo así lo pones ok y aquí puedes ponerle combinarlos mira combinas combinas estos lo pones ok y puedes graficar este escáner tiene eso que ve este este gráfica y muy padre se ve muy padre ok así que bueno ya no más les quería mostrar eso y lo mismo puedes hacer en cada uno de los módulos nos salimos nos salimos se quiere salir si nos salimos aquí te dice que tiene ruise ya es algo diferente miren tiene que para hacerle el cambio de aceite stream angle sensor te puede hacer ese reseteo y puede resetear los cuerpos de aceleración cuando lo limpias este lo puede resetear trae esas tres ok y otros detallitos aquí el voltaje de la batería como está corriendo se ve un poquito más nice los settings pues aquí ya le puedes cambiar como les digo el lenguaje español ahí está español muy bien hace updates se dan cuenta este puedes hacer los updates a través del wifi este se conecta a wifi ahí está miren ok bueno entonces dice que ahorita no está disponible bueno eso es otra cosa eso es otra historia así que a grandes rasgos la diferencia de este que te hace reporte la pantalla esto si se ve todo a colores muy bonito el que sigue sigue el 919 este escáner ya estamos a partir de aquí muchachos ya vamos a empezar a hablar de los más profesionales ok este ya es media gama alta media o alta igual que el otro empieza a buscar el número de serie va a buscar lo mismo que vieron con el otro no más que va a ver detalles que no tenía el otro ok ok este no este es de dice que falló para conectarse no pues si no tienes por qué ah miren para empezar reseteo este tiene muchos más reseteos ok se dan cuenta tiene muchas más cosas que puedes hacer miren bastantes que ver con el puesto obstáculos calibración todo eso recuerden quieres verlo a fondo el vídeo de este en específico te lo puedes encontrar aquí está mira también los upgrades ya te para todos los que tengas que hacer aquí se pueden hacer que por cierto no he checado si para este necesita un update así que bueno vamos a ver otra vez vamos a ponerle diagnose otra vez que comience si no tal vez tengo que solo un update porque ya tenga rato que no lo uso la diferencia con este también es que tiene sus botones aquí un lado lo puedes estar usando con botones o lo puedes usar así touch y aquí está marcado es muy bien este muchachos a partir de aquí ya es bidireccional ok que es bidireccional el bidireccional quiere decir que tú puedes comandar accesorios o cosas en el carro por ejemplo en unos carros puedes prender los abanicos activa los abanicos en la marcha del motor de arranque lo activas también que dé marcha a los ventanas que suban que bajen los vidlos las luces que prendan que se apaguen varias cosas las puedes hacer cuando el escáner es un escáner bidireccional a partir de aquí ya vamos a todos los que les mencioné de aquí para adelante son bidireccionales ok entonces de aquí para abajo no solamente entran a los sistemas ven códigos grafican y eso pero no son bidireccionales este sí entonces déjenme que haga todo eso miren a empezar a checar otra vez por cada uno de los módulos y ahorita les muestro ok de la misma manera hace un reporte y aquí ya te dice que tiene cada uno de los módulos perfecto me salgo de aquí y aquí comienza la magia por ejemplo en la computadora voy a apagar voy a poner solamente la llave la computadora ahorita van a ver que hay más funciones o sea hay más opciones a diferencia de los otros que viene siendo eso pues aquí miren especial función actuación test eso no viene nosotros no no sé si se dieron cuenta si yo le pongo actúe son test aquí ya me dice las cosas que yo puedo activar por ejemplo puedo activar el film por film por ley de la bomba de gasolina lo puedo activar puedo activar el close de la compresora ves puedo aquí está mirar el radio radio fan control si yo por ejemplo le pongo aquí de tener el motor aquí está ya está el motor detenido ahorita no se escucha nada miren voy a poner estar lo escuchan ahí se escucha el abanico claramente esto salte compadre vamos a salirnos ya se quedó activado no me había tocado eso pero bueno la idea es esa ok la idea es esa a especial funciones oye sí porque se quedó activado no debería bueno no me ha tocado ver con estos aquí por ejemplo te dice puedes puedes verificar el número de serie de la computadora y lo puedes modificar miren esto dice odómetro yo no lo he hecho no sé porque a veces me preguntan que si se puede corregir el millaje por ejemplo no ves que tengas precaución al hacer esto le ponemos ok que lo me traje millas vamos a ponerle millas mira el que está leyendo entre 269 y 269 8 4 y 7 5 a vista 268 o sea no está dentro de ese rango le ponemos que no y ya le puedes poner enter ahí lo que está marcando ahorita ok pero bueno y ya le puedes poner enter ahí lo que está marcando ahorita ok pero bueno esa es otra historia luego poner cáncer porque no no me interesa aunque desde el latito de quitar la llave la volvía a poner para que se acabe lo del abanico normalmente cuando le quitas debería de dejar de mandarla con el control en veces me preguntan esto con cuál puedo checar el kilometraje real o el millaje bueno aquí ya se dieron cuenta en esto al menos en esta camioneta que si lo tiene me da fijado que son unos modelos lo mismo lo muestra y en otros no así que pues está complicado decirles hay este te va a servir no esto es muy bueno este es demasiado buen escándalo bueno ya vieron eso el sistema es especial función esto es algo que a partir de aquí empiezas a tener con los con los carros y por ejemplo nos metimos ahí en la computadora pues en cada uno de los módulos el bici en nos podemos meter ahí y ahorita que se comunique vemos que funciones nos permite hagan de cuenta que está igual gráfica hace gráfica y todas esas cosas pero esto es la diferencia especial función y actuación test lo que les digo ya función direccional y aquí ya te dice miren lo que puedes hacer a todas las puertas las bloqueas todas las puertas las bloqueas left turn signal a ver que le presione la presión test no sé si lo personal que no vamos a escuchar disculpen pero es que no lo veo que lo haga bueno ahí ya me está fallando pero en la idea es esa aquí caray otro otro que sí puede hacer a ver panel door locks all door locks a ver ese sí lo puede ser en su inicio es que está la llave activa lo escucharon hoy está activando lo entonces me salgo de ahí y ya esta vez y se salió si el paro se dieron cuenta bueno a lo que voy es eso ya me va a salir de aquí porque no se trata de o sea no más quería mostrarles la diferencia que este es bidireccional ok aparte de todo lo que puede hacer los demás con este puedes hacer eso a un módulo por ejemplo un módulo del lady es usado en este de módulo de frenos a lo puedes hacer con este escáner le pones un módulo viejo y saca la información del módulo que traía la camioneta y se lo pone al módulo viejo que tú estás poniendo pero usado pero que que si funciona ya lo he hecho pues éste lo puede hacer al igual con las computadoras las computadoras de estos años la saca la información y se la pone a la otra computadora entonces ya a partir de aquí como les digo ya son más profesionales los escáneres no se diga más el que sigue cuál sigue este ok este es el que sigue es individual ahorita quiero que vean lo siguiente va a poner auto detect lo voy a pausar para que haga todo todo lo que vieron que hace el otro básicamente el anterior aquí está haciendo exactamente lo mismo está buscando la información entonces ya que la encuentre les voy a mostrar algo que es un peculiar de este tipo de escáner aquí ya te dice mira for es esto que está 2017 for super q no sé qué y dejen que empiece a buscar otra vez todos los sistemas todos los módulos en esta camioneta y hay algo muy particular como les digo con este tipo de escáner ahorita lo mencionamos es este modelo no sé qué si este es y ahora sí lo mismo que los otros empieza a checar no se diga más déjenme que lo haga y ahorita les platico regresamos ya hizo todo el escaneo aquí está lo mismo su reporte aquí está cada uno de los módulos muy bien aquí está mira todos ellos ahora chequen lo mismo la computadora se me hace que me tengo que salir si hay que salirnos bueno nos metemos aquí a la computadora y vean esto esto no lo no cualquier escáner lo tiene sé que que recuerden a partir del 919 vas a poder vas a poder hacer todo esto no está respondiendo déjenme checar por qué no ok computadora que se comunique por un pequeño detalle no le había puesto la llave ahí está miren ya entró y lo mismo aquí está especial funciones actuación test ok miren miren está ya la parte también se pone interesante no se los mostré en aquel porque era 2 pero aquí especial funciones este aquí ya puedo hacer lo que es el power balance puedo checar cuál cilindro está fallando ahí te marca cuál el que se caiga ese signo está fallando puede ser mis fire test relative comprensión o sea cantidad de cosas muy bien esto de aquí lo mismo que les mostré con la 2 cuando tú cambias un módulo usado este por ejemplo de ley 10 con este computadora tablero te metes a esta función y ya te permite cambiarlo por módulos usados verdad entonces ya que este es lo que les digo miren ya lo he mostrado yo en vídeos que tengo entonces no más quería decirles que este tiene para hacer eso no muchos hay muchos escáner de más alta gama que no tienen esta función al menos para for no lo tienen y lo mismo aprecio antes de este ya te va aquí permitir hacer ciertas cosas saber ahí está igual puedes comandar la compresora de cosas así todo lo que te permita la bomba de gasolina lo vas a poder hacer miren todo eso todo eso lo puedes hacer recuerden la función bidireccional estos son específicos para marca aquí voy a hacer una aclaración son específicos para las marcas por ejemplo para for tú lo compras y este te dice específicamente para por pero tú le puedes comprar en el aquí mismo en este escáner puedes comprarle para otra marca déjenme salgo ya lo demás no tiene caso porque es lo que ya mostramos no les estoy diciendo cosas de este extras no sé si son mis dedos o qué la verdad es para que se salga a ver si aquí ya responde no no detecta y nos vamos por aquí quiere salirte si nos salimos aquí ya las varias marcas que soportan bueno general no es cierto perdón aquí no son nosotros si soportan varias marcas este no esté aquí también tiene para ob de 2 upgrade y tiene mol miren aquí cuando tú le picas a ese que dice mol puedes comprar otras marcas aparte de la que tú ya tienes por ejemplo tienes dos carros tienes un ford y tienes un nissan pues puedes comprarla para la otra marca aquí está chequen esto es lo que te saldría una otra marca extra por ejemplo tú le quieres instalar el software para dos esto te va a salir porque porque les estoy diciendo eso por lo siguiente aquí está miren ford y en china este es el de américa ok por lo siguiente se dieron cuenta que pudo entrar a checar a todo lo de este camioneta que creen mira este es para nissan es este escáner es para is nissan pero yo le compré esto y pude acceder a ford ahora ya tengo todo el software para ford y todo el software para nissan ok ahora este que dice nissan los updates o sea las actualizaciones según lo último que cheque son gratuitas o sea ya no tienes que pagar una vez que compras el escáner se están actualizando gratis no tienes que pagar pero para ford si eso mismo que decía y 38 dólares a cada año voy a tener que estar pagando 38 dólares si quiero seguir con el software de ford en este escáner perfecto esa es lo que quería decirles la diferencia con este tipo de escáner así individuales y pues si vieron que tenía dos verdad porque porque el otro es dice exclusivamente para chevrolet dice y en ahorita se los voy a mostrar porque aquí tenemos una chevrolet y que está pasando se está haciendo un update miren está bajándose las actualizaciones y este dice y en ok entonces no más para que lo tengan en cuenta este lo dejé ahí porque ya tengo un rato que no lo uso dejo puedes dejar que se empiece a bajar las actualizaciones pero bueno esa es la diferencia que son individuales ves para cada marca específicamente y te venden de todas ya tienen para dos para honda para la marca que quieras lo puedes buscar este entonces es el launch creator el hit perfecto el que sigue el que sigue es la interfaz y diar de kimbole ok ahorita miren ya está buscando ya dijo que es una james y cierra 2014 está haciendo el escaneo pero si se dan cuenta entonces es solamente la interfaz esa y tú usas un teléfono donde bajas la aplicación y aquí es donde empiezas a básicamente la pantalla esa pues va a ser en tu teléfono y ya es con bluetooth aquí ya cambiamos aquí ya dejamos de usar cables y ya es con bluetooth al menos en esa con esa interfaz ok ya todo lo haces aquí en tu teléfono déjenme que termine de hacer el escaneo y ahorita les muestro perfecto ahora chequen esto se les hace conocido se les hace familiar pues sí porque esto es el mismo software del launch es exactamente lo mismo ven aquí haces tu reporte se genera el reporte y eso pero es exactamente igual porque porque está basado en el software del launch muy bien sé que en esto mira es exactamente igual y aquí se dice los códigos que esta camioneta está llena de códigos ok sé que en esto todos los todos los módulos los que están bien hasta acá abajo ok y lo mismo muchachos exactamente la misma cosa lo que puede hacer el 919 el escáner esto lo puede hacer también entonces entras ahí a la computadora puedes hacer lo mismo chequen esto miren actuación test especial functions entonces igual colín fan los queremos activar a ver que espero que no me falle y no me quede mal vamos a ponerle al 50 por ciento con mandín vengase para acá ahí están trabajando vamos a bajarle el 20 por ciento ya va bajando la velocidad se dan cuenta ya se escucha menos entonces con tu teléfono hace exactamente lo mismo que el otro ahí ya se cortaron para dejarnos de trabajar y cada una de las cosas que te permita hacer aquí lo puedes hacer ok no se diga más vamos regresemos para acá es muy práctico de estos tipos de interfaces esa es muy muy práctica a eso fue en los funciones está también recuerden actuación test pues aquí puedes hacer también cantidad de cosas que se active la compresora y así todo 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 depende de estar en el ley depende de lo que te lo que te permita al a cada marca vez dice ok en imposición no sé qué es que ésta trae muchos códigos por eso no va a dejar que de que prenda pero bueno aquí sí aquí dice amor le picas y te da más opciones hoy no cáncer bueno ya la idea es esa muchachos igual aquí puedes graficar puedes todo lo que ya les mostré con desde el básico del 123 aquí lo puedes hacer ok no se diga más pero ya de una manera inalámbrica ahora un poquito de información a ver no sé si aquí si nos podemos salir te quieres salir si ya vieron que entró a todos los módulos ahora aquí en este puedes también tiene este tipo de funciones lo que hay de que puedes hacer miren todo eso ahorita me dice que las baje porque ya también tiene rato que no los no lo hacía pero todo es todo ese tipo de funciones también las puedes hacer bien más para que vean ahora déjenme ver si lo encuentro dónde era este es para todas las marcas ok todas las marcas aquí como se dan cuenta mira dice open open todas las marcas las puedes las puedes usar a ver aquí en el de este no bueno algo que creo que puede ser relevante más con nada una vez que se termina el año porque hay veces ya me salí bueno aquí estaba aquí estaba y viaja una vez que se termina el año esto es por un año que puedes usar el software con esa intervás ya después lo tienes que renovar y en promedio ahorita en el dos mil veinticuatro híjole no sé quiero decir que van a unos que cien dólares cien veinte algo así por año pues va a tener que estar pagando por año después de que se te termine por lo regular es un año gratis de actualizaciones todo eso ponganlo en consideración este año estás ahí ya me lo robaron el otro recuerda el naranja ese es un gratis actualizaciones son gratis en aquel pero es para una sola marca que son todas las marcas y como 100 a 120 más o menos tal vez en veces sea un poco más hacia abajo que se tiene que estar haciendo la actualización porque si no solamente funciona con ob de dos solamente aquí terminas haz de cuenta que si no lo actualizas a terminas como con el primer hito que usamos con el primero chiquirrín es así terminas ob de función nada más todo el resto de cosas no lo puedes hacer no puedes entrar a todos los módulos no puedes activar nada ok lo más para que lo tengan en cuenta ese sí tiene que estarse actualizando cada año bueno vamos bien muy práctico con tu teléfono haces maravillas como ya se dieron cuenta el que sigue cuál sigue pues sigue él el line no dice este es el pro elite para acá dice x 431 pro elito perfecto aquí si se pueden dar cuenta ya es una pantalla con más opciones ya tiene aquí dice el diagnóstico inteligente y no sé qué todo el asunto entonces le ponemos ahí y hay para que se ve eso pero ahí se ve ok ya va a empezar a buscar los hechos va a empezar a hacer todo su show ahorita empieza a ver tengo que picar así aquí ya va a cambiar un poquito aquí se dan cuenta de la pantalla ok ahorita les voy a decir si bien ya lo detectó diagnostics este miren ahorita a ver si que salga empieza a mostrar algo de diferencia de este y el que se le sigue chequen esto nada más aparece así y ya tú le pones el report y empieza igual se dan cuenta muy parecido al 919 o sea en cuestión de diagnóstico todo lo que éste puede hacer también lo hace el 919 a partir de ahí muy bien no se les olvide eso y pues obviamente funciones especiales y que si esto y que si lo otro todo lo que ya mostré va a empezar a hacer todo su show ya no les voy a mostrar eso porque es ya lo mostré vayan todos los anteriores me voy a la casita aquí la diferencia es que este escáner tiene por ejemplo dice endoscopy tú puedes conectarle una cámara aquí una camarita de inspección puedes andar checando cosas y aquí te sirve la pantalla para eso tiene batería tester puedes conectarle también para checar baterías a través de bluetooth lo puedes hacer te lo vende también lounge ok y ahorita mira tiene para conectarle de osciloscopio este escáner tiene hay unos y los copios la mis tú se lo puedes conectar a este escáner ven aquí esta mirada este es el osciloscopio acá también dice osciloscopio pues tiene este sensor box también es una caja también que te permite conectarla y trabajar con él pero lo que queremos mostrarles es esto también trae browser o sea te puedes meter a internet y por ejemplo yo que tengo mi servicio de diagnóstico que en este caso es es este identifix este pues yo entro aquí espero que si me deje porque ya tiene como bastante que no lo uso a ver si me reconoce ok parece que sí login entonces esta es la diferencia ya nosotros no pueden hacer esto ok el 919 no puede hacer esto mira yo aquí ya me meto internet aquí están mis carros que estuve checando y aquí busco la información no sé si me explico muchachos por ejemplo este último no pues que se y patrio me meto a checar ahí hoy pues que un diagrama de no sé qué vamos a checar el peor info de diagramas ven la diferencia o sea ya aquí estamos hablando de palabras mayores ya puede estar usando lo como una computadora básicamente como si tuviera una laptop pero en vez de usar una laptop estar allá checando diagramas y no sé qué no aquí mismo en el escáner aquí lo puedo hacer es toda la información que yo necesite aquí me va a aparecer porque tengo el acceso con el escáner más que pues ya el internet está un poquito lento aquí por eso es que se tardan a abrir la idea es esa mientras hace esto tú le picas aquí el cuadrito y te vas para acá y ya él ya terminó de hacer lo que tenía que hacer miren pues ya igual los códigos todo todo lo que ya les mostré aquí está todo el show perfecto esta vez me regreso me regreso aquí a identifique si se está tardando en abrir el diagrama porque el internet está del coco pero bueno la idea es esa puedes tener si tienes soldata podemos michel de paga que tú pagas por ellos aquí lo puedes tener acceso a través de internet ok eso es lo que básicamente así está la idea nos quita no se está lentísimo esta cosa ahora me voy a ir nuevamente aquí para donde estamos ya se dieron cuenta de esto no tiene caso que le muestre me voy a salir es algo y aquí donde dice lo que les mostré hace ratito dice dónde están están otros módulos y aquí es como les digo miren toolbox estos aquí te conectas también el osciloscopio el videoscopio todo eso es multímetro mismo programa de este tiene para también programar llaves ya a un nivel más más elevado ves porque ya le puedes conectar este no cualquier escáner de la noche te permite hacer eso es más creo que el que tengo no sé si tiene creo que no tiene ni siquiera para eso el que es el que se le sigue a este el que yo uso de día con día entonces bueno básicamente esa es la diferencia que tienes aquí para ya abriernos de gramos o no nada ya vámonos a dormir mejor mira no no las abrió ok esa es otra historia perfecto entonces ahí es donde cambia y la actualización es tan cariñosita ok vamos a regresarnos esto lo me han visto a mí ni otro este con el otro escáner para que sea una idea service es cara la renovación si lo pagas directamente aquí en el escáner 588 al año pues ya estás hablando de palabras mayores pero porque puede hacer muchas cosas y en todas las marcas ok entonces bueno ya también hablé de eso en otros vídeos aquí nomás era que vieran la diferencia entre uno y otro entonces ahora sí quien sigue dictar y papá de los pollitos continuamos con el lounge x 431 pro 3s alias big daddy este es mi favorito es el que yo este es mi guerrero de batalla ya saben esto es inalámbrico ahí está la cosa esa entonces otra de las que a ver que me le cierro aquí una de las características ya con este tipo de escáner pues si la pantalla ya es más grande este es de 10 el que vieron anteriormente era de 8 pero vean aquí ya reconoce y este ya tiene lo que sigue aquí lo que les voy a mostrar se van cambiando si se dan cuenta van van cambiando les van mejorando tienen otras cosas esto esto tiene la topología esto lo que se conoce como topología pues te empieza a mostrar ahí cual módulo no sé qué cada una de las redes de comunicación aquí te las muestra entonces es más fácil de identificar un problema en una red de comunicación teniendo este sistema entonces le ponemos smart detection y empieza a cada uno de los módulos empieza es aquí comenzó con el can 6 14 y luego se va con el can 1 otros y acá can 12 y 13 y así perfecto entonces déjenme que haga eso y ahorita bueno mientras lo hace chequen esto también aquí por ejemplo tenía abierta la la este me va a sacar sí 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 me va a sacar de seguro si es que como ya lo dejé de usar cada cierto tiempo te este es de paga ok no se me vayan a emocionar y ganar yo quiero ese porque tiene todo no 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 identifique se es de paga entonces no no viene o sea tú puedes acceder con internet aquí al a tu servicio este pero tienes que pagarlo en un promedio para quien interese 190 dólares al mes es lo que se está pagando ahorita por este tipo de servicio identifique x que pues yo lo uso mucho entonces por qué porque mientras estoy haciendo algo acá estoy abriendo diagramas no más que ahorita como les digo nuevamente está muy lento internet entonces aquí ya básicamente está terminando de hacer él el reporte y ya no más le ponemos aquí su reporte y y aquí está básico se dan cuenta que es lo mismo que en el en el 919 y ya nosotros chirris más pequeños aquí están muchos este es tu reporte lo guardas aquí le pones lo guardas ya se guardó y ya empezó a partir de ahí empiezas a a meterte a cada uno de los módulos no pues quiero meterme en la computadora y ahí empiezas a hacer todo lo demás aquí está actuation test special functions todo eso ok entonces ya no tiene caso que les muestre eso me voy a salir te quiere salir sí porque por esto miren miren esto otros módulos aquí toolbox ah ya se lo pusieron no lo tenía aquí le pusieron ya mira aquí programer hace tiempo no salía mira current clamp una y yo no había visto esto a este es otro y un programa me dice que hoy una y no más les falta de lo de los hiloscopio se dan cuenta esto no estaba ni esto este sí este no este tampoco me falta los hiloscopio que le pongan pero se dan cuenta o sea una y pues sí este escáner ya estás hablando también de palabras mayores ya y créanme que este cuesta un promedio de entre mil mil a mil doscientos o sea no les no no estoy autorizado no es bueno decir precios pero este los más caros de los que les mostré es el más caro ok de ahí le sigue el otro el así que me fui del más barato al más caro nomás para que sea una idea en el mall la vida es más sabrosa ah no invalid no sé qué bueno quién sabe después chico eso quiere saber que sí bueno pues aquí sus updates también aquí tengo para hacerle updates a todos los carros que ah ok es que se me hace que me acabo de meter con el otro por eso si necesito checar eso bueno y eso es otra historia muchachos pues es otra historia es que con tanto movimiento que he estado haciendo que entro con uno y entro con otro a ver si no no voy a tener que checar eso pero bueno nunca abrió el diagrama nunca abrió los diagramas ya vamos a parar aquí para decir según yo quién quién debería comprar cuál y por qué y ya algunas dudas más que pueda aclarar también trataré de hacerlo con los escáneres launch perfecto muy bien ya por último bueno en esta sección de este tipo de escáneres déjenme les presento algo estos no tienen botón entonces este solamente se activa cuando lo conectas al carro verdad bueno ahora launch salió con este otro que si tiene botón porque tiene una batería integrada y la ventaja de este sobre estos dos es que estos son para marcas independientes por ejemplo este es para el chevrolet este es para nissan bueno este es el launch creator elite 2.0 fgc sdf es por ford general motors el cráiler entonces lo que hicieron en esta ocasión fue que lo mismo que en este que es updates de por vida ok en este lo hicieron pero para las tres marcas americanas esto es para autos americanos ya no tienes que volver a pagar updates a diferencia de aquel y recuerda este puede hacer todo lo que hace aquel básicamente entonces es muy buena opción para quien trabaje en carros americanos o tú tengas carros americanos este escáner es una hermosura lo he estado mostrando en mis videos y es muy buen escáner perfecto solamente era agregar esto que para quien tenga sus carros americanos esta es la mejor opción porque puedes hacer básicamente lo que hace este a un buen precio yo considero un muy buen precio no se diga más ya con lo que les mostré pues tomen su decisión bueno una pequeña declaración en ocasiones cuando hago los videos con este escáner me preguntan oye me va a servir para un toyota o por un Volkswagen o algo así o sea otro tipo de carro que no sea americano si te va a funcionar pero solamente en la función OBD2 que es solamente en la computadora algunos datos no vas a poder activar ningún componente nada así ni vas a poder entrar a los demás módulos esa sería la única diferencia perfecto nomás para aclarar Crashler, Dodge, Jeep aquí está Mazda, Lincoln pues son los que básicamente los que tienen cobertura este escáner bueno estos son los escáneres que tengo yo aquí de la marca Lounge hay uno que no tengo que me gustaría tener y que se los recomiendo ampliamente también viene siendo este Lounge a 919EBT o sea Bluetooth este ya tiene inalámbrico o sea ya tiene su interfaz ya no tienes que estar conectado con el cable aquí en la descripción del video les dejaré un link de ese al igual que cada uno de estos para que si alguien dice a mí me gustó este o yo quiero este o yo necesito este pues adelante ahora ahora básico recuerden algo así está perfecto nada más lees códigos los borras algo así está muy bien enseguida este pues entra todos los sistemas y puedes leer códigos borrar códigos y checar información este es individual recuerden por marca está muy buena opción esta es muy buena opción porque los updates son gratis al menos hasta ahorita entonces este es para alguien que dice oye yo tengo solamente para mi carro o tengo dos tipos de marcas de carros este creo yo que sería la mejor opción de todos los que estén aquí este para es para personas o sea para alguien que dice yo quiero uno para mí no soy mecánico ni nada este está muy bien ok soy mecánico y estoy comenzando este este está apenas para que estás comenzando ya puedes checar todos los sistemas no es bidireccional pero si se dieron cuenta es touch y puedes ver todas las marcas y todos los sistemas estas son actualizaciones también gratis por vida en este ya quieres meterme a cosas más más profesionales y eso bueno entonces este individuo ok este ya recuerden que a partir de aquí es bidireccional este también es bidireccional ya les mostré que significa bidireccional quieres la interfaz también no quieres hacer el gasto este es más barato obviamente que este pero cada año pues si obviamente también también muchachos es muy buena opción este porque cada año la renovación pues si te va a salir más barato este que este otro entonces si si estás dispuesto a estar usando siempre tu teléfono pues esta es muy buena esta también es muy buena ok perfecto recuerden todo lo que hace este lo puedes hacer aquí después de ahí nos dimos cuenta que este este es muy buena opción también ok ya les mostré todo lo que puedo hacer ya esto estás hablando de equipo más más sofisticado sigue teniendo su cable esa es la única y pues después seguiría ya este de acá más que este si lo tengo con password y toda la cosa entonces para mí ese es como les digo el día con día esto ya es a un nivel profesional y aún así hay productos launch scanner launch mucho más caros que ese estás hablando de 3000 dólares cosas así una cosa desagerada y más grandes también y hacen más cosas pero pues yo les muestro aquí lo que tengo a la mano entonces algunas dudas siempre que en veces preguntan cuál puede programar no mi opinión es la siguiente recuerdan lo que les dije de Ford que dice PMI en ciertas marcas puedes hacer eso poner módulos usados y jalar la información en Chevrolet no vas a poder hacer eso ves o sea no no piensen en los escáner como que para programar porque no es su función o sea su función de ellos no es programar es sacar información mostrarte la que es lo que está pasando con el carro darte códigos y eso modificar el kilometraje el millaje yo no lo he hecho con ninguno de estos así que no te puedo recomendar para eso porque siempre me preguntan con cuál de ellos me voy a bajar el kilometraje el millaje no 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 este video no es para eso además pues no es correcto eso sería ilegal andarle bajando millaje kilometraje un carro o sea no es correcto entonces esa es otra que me han preguntado y ya como les digo cuál puedes ver el millaje depende mucho del carro específicamente no tanto del escáner ves o sea si el carro no te permite ninguno de los módulos ni la computadora ni el tablero nadie te deja ver el millaje pues el escáner no lo va a poder hacer así que bueno no sé qué tan largo se hizo este video según tu punto de vista pero mi intención es mostrarles lo que hay en el mercado de launch algunos de los que hay porque hay demasiadas opciones y resumiendo para un dueño específicamente no te dedicas a la mecánica este es muy buena opción yo definitivamente compraría este si tienes uno o dos marcas de carros perfecto ves lo compras para uno en específico y luego compras el otro ves este ya eres mecánico si puedes si puedes hacer brinco de una vez hasta aquí al 919 este yo lo uso bien seguido porque es muy rápido y puedo hacer básicamente todo ok ya de ahí para acá pues obviamente ya lo que les mostré los módulos que le puedes ingresar o sea y todo lo que puedes hacer te puedes meter a internet y ya de ahí hasta allá ya depende del presupuesto de cada quien entonces la idea era mostrarles lo que hay cada uno de ellos aquí les dejaré en la descripción del video les dejaré el link hacia amazon para que vean los precios y decidan si les conviene o no aparte de estos como les digo yo si les voy a dejar este pero en bluetooth yo si me compraría también ese individuo el precio está entre este y este haz de cuenta ese entra en medio entonces yo siento que si porque se dan cuenta que práctico es que sea bluetooth lo que hicimos con la interfaz con el teléfono andas acá y este se queda pegado ahí en el carro y tú andas haciendo cosas ahí entonces bueno nuevamente ojalá y para alguien haya sido de ayuda si es así pues como dicen no olvides darle un like ok y ahora sí que feliz compra feliz compra aquí en la descripción y el que decidas comparte adelante cualquiera de ellos es muy buena opción lounge es sinónimo de calidad yo por eso ese como lo compré hace mucho y no lo suelto ves porque porque son productos muy buenos no se diga más su amigo el panning se despide y les dice bueno voy